¿Cómo ha tomado por parte de usted como representante desde su posición este borrador que se ha filtrado y que puede ser un decreto nacional por parte de la Presidencia de la República? Mire, para mí yo considero que lo más importante en este momento es la reconstrucción de todas las viviendas de Providencia. Hay muchísima necesidad dentro de la comunidad que hay que entender de inmediato. Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos, el decreto debe cumplir con todo lo señalado en el 2762. Todas las personas que cumplen con la póliza y deben pagar los salarios, porque ese salario va a servir, como se acordó en la reunión ayer, para atender la situación social que está viviendo en este momento el municipio de Providencia. Otra de las cosas bien importantes y quedó señalado ayer en la reunión es que una vez terminen los trabajos, las personas que vengan a colaborar después de hacer una selección de la mano de obra calificada en Providencia, las personas que vengan a ayudarnos a esa reconstrucción una vez terminen los trabajos, deben devolver sus ciudades de origen. Y la otra cosa es que el decreto también tiene que tener vigencia. Una vez termine la reconstrucción de los 110 de Providencia, queda sin piso el decreto. La idea más importante de esto es la articulación, además, del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal y de la OCRE, y con la venduría de la autoridad raizal. Si nosotros logramos hacer eso, va a ser viable y va a ser muchísimo más ágil la reconstrucción de Providencia, y vuelvo y repito, porque en este momento la situación de muchas de las familias es bastante caótica. Yo tuve la oportunidad de este fin de semana de hablar con varias personas en el municipio de Providencia, y la situación sigue todavía muy crítica. Hay muchas personas que siguen mojándose y necesitamos que esa reconstrucción se dé lo más pronto posible y que se cumpla realmente esa reconstrucción de los 100 días que dice el señor presidente, porque necesitamos también atender la situación que también tiene San Andrés. Entonces necesitamos tomar agilidad, pero bajo esos parámetros, de que respetar el 2762, cumplir con las pólizas y pagar todos los salarios que se deben pagar, porque eso va a ayudarnos a atender la parte social que en este momento afecta al desarrollo de la vecina isla de Providencia y Santa Catalina. Bueno, señores representantes, buenas noches. La saluda a Harry Roa, aquí en la mesa de trabajo. Y, bueno, el mayor miedo que tienen las personas y la comunidad es que muchos de estos trabajadores que ingresen a la isla o propiamente a Providencia se terminen arraigando en el departamento. Ya pasó en su debido momento cuando por parte del gobierno nacional se dieron los manejos para la construcción y el tema de obras en la capital, en San Andrés, y mucho de ese personal que en su debido momento vino a trabajar a San Andrés para obras se terminó quedando. Ese es el mayor miedo que tiene hoy por hoy Providencia, que es una isla que es casi que virgen, termine siendo llenada por personas que no se sabe si van a estar o no calificadas para la construcción de la vecina isla. Entonces, ¿qué palabras de tranquilidad se le puede dar a la población de Providencia? Por eso es importante, vuelvo y repito, la articulación que debe tener la Ocre, que es la que supervisa eso, el gobierno departamental, el gobierno nacional, el gobierno municipal. Por eso es, eso se dejó claro ayer en la reunión. Una vez se terminen los trabajos, todas las personas deben regresar a su ciudad de origen y ahí en Providencia todos los conocemos y sabemos si se va a tener un control de las personas que, claro, de las personas que entren y salen apenas terminó. Pero eso sí, eso sí, una vez de la convocatoria debe ser inicialmente para la mano de obra calificada en el municipio de Providencia. Y luego entonces, estas personas que vengan a apoyarnos para que esa reconstrucción sea lo más pronto posible deben cumplir con todos estos parámetros que yo le he enunciado. Bueno, ¿cómo fueron tomados esos puntos que ustedes, usted también además, expuso en esa reunión del día anterior? No, yo no expuse, yo solamente soy una articuladora, buscando que las partes trabajen armónicamente, dándole que cada persona pueda participar, que estén bien, que todo haya una comprensión. Ese es mi papel como representante de la Cámara. Y yo vi que la autoridad raizal estuvo muy de acuerdo con estos puntos, expresaron, se les escuchó. Lo mismo que inicialmente la autoridad raizal de Providencia, ellos fueron los que estuvieron de acuerdo con todos estos puntos y se hizo mucha claridad y vamos a, como le digo, lo importante es que siga sabiduría fuerte dentro de la autoridad raizal para que todos esos parámetros se puedan cumplir y la articulación entre todas las entidades del Estado que tienen que ver con la reconstrucción de Providencia es clara y debe ser transparente, seria, objetiva, logrando que el beneficio de la comunidad que más está necesitada en este momento en Providencia y Santa Catalina. No, señor representante, todos queremos la reconstrucción de Providencia. Todos anhelamos que nuevamente se pueda levantar el vecino municipio, la vecina isla. Pero ¿qué mensaje le dejaría al pueblo raizal, a la comunidad, a este territorio central, que de alguna u otra manera se le quite la autoridad a un ente que es importante como la Ocre? No es que no se le está quitando la autoridad a nadie, a nadie se le está quitando la autoridad. Lo que pasa es que tú tienes que articular las cosas y en este momento eso se está empezando a ver. Por eso se hizo esa reunión para que sea el garante de la autoridad raizal, de que todo el cumplimiento de cada una de las acciones que deben tener en este momento las autoridades competentes. La Ocre, el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal estuvieron ahí y todos deben trabajar armónicamente y para eso está la autoridad raizal, para ser garante. A nadie se le está quitando la autoridad. La autoridad sigue, sigue cada una con ellas con sus respectivas autoridades de acuerdo a la determinada función que deben cumplir en estas condiciones de reconstrucción que aquí en este momento se deben realizar para poder tener una mejor calidad para la gente de provincia. Como le digo, sigue todavía teniendo serias complicaciones allá. Representante, pero de alguna u otra manera en algunos de esos puntos expuestos en el borrador dice textualmente también que se limitan las facultades a algunos de los entes territoriales. Por eso es el temor y por eso también la Ocre pasaría de pronto no a un segundo plano en definitiva pero no tendría voz y voto directamente en el tema, que es lo que se ha hablado en los últimos días. No, eso no, yo de verdad que no lo veo así y por eso estuve muy pendiente de lo que se estaba ventilando en esa reunión. Lo que se pretende es agilizar muchísimo más para que podamos tener mayor agilidad en la reconstrucción de providencia. La Ocre sigue cumpliendo sus funciones de control de residencia y circulación en el departamento para verificar la entrada de todas las personas, que todos cumplan, que todos paguen su póliza, que te paguen los salarios que debes pagar con la entrada de cada una de las personas. Si son dos, dos tienen que hacerlo. Si son veinte, veinte, si son cincuenta, cincuenta. La idea es que necesitamos tener agilidad para que la gente de provincia tenga su vivienda rápidamente. Pero eso sí, una vez seleccionada y escogida la mano de obra calificada de providencia. Bueno, ahí también se planteaban muchas cosas y igual hay cosas que de pronto por allí se le podría no salir y está un poco fuera de control de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y de la Ocre, que sería el tema de que estas personas que lleguen a la isla, que comiencen a hacer relaciones con las personas residentes, con los raizales, porque igual nadie está exento de enamorarse, nadie está exento de empezar una relación amorosa. Entonces, por allí también implica una de las mayores preocupaciones de mucha parte o de alguna parte de la comunidad para controlar específicamente a aquellas personas que van a entrar al departamento. Por eso ayer se hizo también claridad eso. Persona que entre a apoyar la reconstrucción de provincia, que tenga alguna relación sentimental en las islas, apenas tenía su trabajo, debe regresar. Una vez termine su labor en la reconstrucción, debe regresar a su ciudad de origen. Y por eso el decreto tiene que tener una vigencia. Para una vez, culmina los 100 días, se termina una vez y todo el mundo va a su casa. Y olvidó ni te quedaron solamente las personas residentes en el municipio de Provincia de Santa Catarina. Bueno, representante, sin duda... Ustedes, luego de esa reunión que sostuvo el día anterior, creo que de una u otra forma pueden generar tranquilidad a esa comunidad que durante el día de hoy, durante el día de ayer, se ha manifestado a través de las redes sociales porque de pronto hay muchos de esos puntos que aún no estaban tan claros. Sí, yo pienso y yo quiero decirle a la comunidad que se está buscando, que se está buscando en todas las instancias que tienen que ver con la reconstrucción, que es agilizar que la gente de Provincia pueda tener su vivienda digna. Y para eso es que se está haciendo. Pero primero, la convocatoria va a ser con la mano de obra calificada de Provincia. Y una vez, tengamos eso, ahí sí empiezan a llegar las personas que van a apoyar ese trabajo. Y como le digo, es un trabajo que debe ser organizado, controlado. Para eso se necesita entonces el trabajo armónico y articulado entre la OCDE, el gobierno departamental, el gobierno nacional y el gobierno municipal. Es importante eso. Y la idea es que se siga haciendo estas reuniones periódicas para evaluar cómo va la situación y tomar una determinación. Bueno, representante, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por darnos sus declaraciones y su concepto, que aporta bastante a este tema, que tiene que ver con el ingreso de ese personal que está próximo a llegar a nuestro departamento, al Chipiélago, a la Isla de Provincia y Santa Catalina. Muchísimas gracias. De verdad que en estos momentos que estamos pasando nosotros de situación difícil para muchas familias en el departamento, lo importante es la armonía, el trabajo en equipo, coordinado entre los líderes, la comunidad y cada una instancia que tiene que ver con el desarrollo de Provincia, de Santa Catalina y de San Andrés. Muchas gracias nuevamente.